¡Vamos! 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 Sí, sí, un sábado... Bueno, veníamos a buscar eso. Facu había hecho 6 pol, teníamos una fe impresionante, que acá en el Caballén también lo podíamos lograr. Y bueno, estaba muy, muy parejo en los entrenamientos, muy parejo. En el segundo entrenamiento no se pudo girar mucho. Para todos iguales, ¿no? Pero no se pudo ver realmente dónde estaba parado cada uno. Y bueno, una clasificación impresionante de vuelta Facundo. ¿Son conscientes que es un paso importantísimo? Acaban de eliminar dos rivales directos. Hay que dar dos pasos y dimos uno. Falta uno más. Tardás en caer un poco, pero la verdad que es increíble. Sí, falta menos. Ya eliminamos dos más. Queda un solo rival, así que bueno, vamos por todo. ¿Qué desahogo? En los festejos, se festejó como una victoria. Es que esto es lo más difícil para combo con el clima. Parece que se te van poniendo cada vez más palos en la rueda. Salió en la Q1, me dice, no tengo más, es lo que tengo. Y bueno, no era así porque bajó medio segundo más de lo que había hecho en la Q1. Así que bueno, también por eso. O sea, yo la verdad que estando entre los cinco delante estaba conforme. Y bueno, llegar a hacer una pole por tres décimas contra los otros monstruos de la categoría, la verdad que es increíble.